en esta pintada de azulita Hoy podrás demostrar con fuerza y con valor que eres el mejor Tu fe te levantará Será tu amiga fiel al punto de caerle Busca profundo muy dentro de ti y el desafío podrás abatir No te rindas, la victoria está cerca Hoy tu sueño lo podrás realizar Si tú no quieres, no hay quien te vendeña o te desahogas Hoy harás historias cuando logres ganar No te olvides nunca de dónde vienes Hoy el mundo puede cambiar Por ti puede cambiar Tu coraje y pasión Aún en medio del dolor Tu fe te levantará Será tu amiga fiel Será tu amiga fiel Al punto de caer Busca profundo Busca profundo Muy dentro de ti Y el desafío El desafío podrás abatir No te rindas, la victoria está cerca No te rindas, la victoria está cerca Hoy tu sueño lo podrás realizar Lo podrás realizar No te rindas, la victoria está cerca 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 No, 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 no puedes cambiarme